Con la doctora Laura Vichy hablamos del saldo que ha dejado una nueva edición, la número 2 de Viste Corrientes. El sábado estuvimos en un evento que es un poco el resumen de lo que venimos trabajando ya hace dos años, porque nosotros comenzamos con capacitaciones con los diseñadores en diferentes temáticas, en función a lo que ellos nos solicitábamos, con tres locales que fuimos primero en el shopping, después por calle San Lorenzo y ahora ya establecido por dos años en calle Junín y Tucumán. Y bueno, lo que se vio es el desfile donde ellos pudieron mostrar su nueva colección. ¿Esfuerzos de diseñadores de Corrientes? Sí, todos son diseñadores tanto de capital como del interior, son 23 diseñadores y todo mano de obra Correntina. ¿Y actuaciones especiales, cada diseñador con un ícono, cada diseñador con una periodista invitada? Sí, la idea fue también un poco mostrar que las mujeres que estamos en la calle y no tenemos el físico de una modelo, también nos podemos vestir con diseño, entonces por eso fue que convocamos a mujeres periodistas, algunas se animaron y otras no, y bueno, en esa temática también nos acompañaron mujeres como Teresa Calandra, que es un ícono de la moda a nivel país, y bueno, y como siempre estaba buscando lo que es Corrientes, nos acompañaron también Tupá y Ingenia Gallardo. Emocionadísima, qué lindo evento, qué lindo lugar, qué linda gente, siempre lo digo, pero es real, soy orgullosa, estoy orgullosa de ser Correntina y más en una noche como esta, que somos todos Correntinos, que es todo nuestro y bueno, cuánto talento, cuánto todo, estoy muy contenta. Darle la posibilidad a 23 diseñadores, como le está dando el apoyo la Secretaría de Cultura, el gobierno de la provincia, es maravilloso que puedan mostrar sus diseños y que estos diseños a su vez puedan exportarlos y puedan ir por todo el país. Saldo que va dejando para ustedes. La verdad que nosotros apuntamos a la mano de obra y queremos seguir apoyando a los diseñadores, porque queremos que cada uno de esos diseñadores tenga un taller con mucha mano de obra y poder tener así trabajo genuino y sobre todo mano de obra Correntina. Así que yo creo que, bueno, es un programa muy joven, tenemos un año y medio, así que apostamos a poder crecer mucho más. Gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por estar. Gracias. 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 Gracias.